Música Hoy yo ya sé que hay nadie De mucho más a mi chima Así que tan que me gustó Y ponerse no me gustó Tratando mucho más que Dios Comun께 mirar a mirar Que nul bám, que un día 생각하면서 지난 un día 후회할 거야 손을 넘고 멀리머리 헤어차던 밤에 Nada como no, tu alma, no te guste de ti, no te guste de ti. No te guste de ti, no te guste de ti. No te guste de ti. Y yo digo, no, no, no. Música 어쩌란 생각이 나겠지 내 정한 사람이지만 그렇게 사랑했던 기억은 잊을 수 없을 거야 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 잊을 수 없을 거야